A Yishamushka y a Chachukuna, bienvenidos estudiantes, hoy miércoles 10 de febrero, continuando la semana 28. Hoy iniciamos con lengua y literatura, un tema titulado las clases del predicado. Como anticipación al conocimiento, recordemos amigos, antes de desarrollar este tema, debemos recordar que dentro de una oración vamos a encontrar al sujeto, que es de quién se habla en la oración, ¿verdad? Y el predicado, que es todo lo que se habla. Por ejemplo, Mario juega en el parque. Hacemos la pregunta, ¿quién juega en el parque? Mario. Mario es el sujeto y todo lo que se habla es el predicado. Entonces, ¿qué hace Mario? Juega en el parque. Ese sería el predicado. Con esta anticipación iniciamos. El predicado expresa lo que se dice del sujeto. Siempre lleva un verbo conjugado, que es el núcleo del predicado. Por ejemplo, los niños juegan a la pelota. Los niños, es el sujeto, y juegan a la pelota, todo eso es el predicado. Siempre dentro del predicado debe ir un verbo, que va a estar conjugado. Como dice, juegan. Con eso, entonces, vamos a dividir al predicado en cuatro tipos. Verbal, no verbal, simple y compuesto. Vamos a empezar con el verbal. El predicado verbal está formado por un verbo no copulativo. ¿Qué son los verbos no copulativos? Aquí, lo que está en rojo. Ser, estar, parecer, permanecer o yacer. Es decir, todos aquellos verbos que en el predicado tengan estos verbos no copulativos conjugados, porque lo encontramos conjugado, será un predicado verbal. Por ejemplo, esa pelota es nueva, se refiere a estar, es, o está, o parece, o ya, o ser. Esos serán todos un predicado verbal. El predicado no verbal, en cambio, son los que están formados por un verbo copulativo, que quiere decir cualquier tipo de verbo menos estos, ser, o estar, o parecer. Puede ser jugar, ayudar, saltar, cantar, bailar, cocinar, todos los tipos de verbos. Esos serán predicados no verbal. Por ejemplo, aquí tengo la oración. Los tutores ayudan a sus alumnos. Ese es el predicado no verbal. El verbal es aquel que tiene como verbo ser, estar, o parecer. Ahora, el predicado simple es aquel que solo posee un verbo. Por ejemplo, aquí dice, Javier dialoga con su papá. Dialoga es el verbo. Recuerden que el predicado siempre lleva un verbo conjugado, ya. Entonces, el predicado simple es una oración común, una oración como siempre la hacemos, con un verbo que tiene un sujeto, ya. Este será un predicado simple, cuando tenga un solo verbo. Y compuesto, cuando la oración tenga dos verbos. Miren aquí, el padre escucha y aconseja a su hijo. Ya el predicado compuesto presenta dos o más verbos como núcleos. Entonces, está claro aquí que el simple es una oración normal, que tiene un verbo. El compuesto tiene, en cambio, dos verbos. Ahora, el simple se lo puede comparar con el predicado no verbal, porque recuerden que el predicado no verbal lleva un verbo, que no tiene que ser ser, estar o parecer, para que no sea un predicado verbal. Entonces, puede ser esta oración que tiene predicado simple y verbal. Es decir, que la podemos decir que tiene dos tipos de predicado, porque el simple es el que tiene un verbo, y el predicado verbal es aquel que tiene verbos que no sean no copulativos, ser, estar o parecer. Y el compuesto sí, no se parece a ninguno de los demás, porque lleva dos verbos. Vamos a leer entonces unos ejemplos. Miren, tengo, la trompeta es un instrumento de viento. Yo reconozco aquí primero el verbo. Ya, el verbo es, es. Ya, del verbo ser, estar o parecer. Entonces, ahí ya recuerdo qué tipo de predicado tiene aquí. Ya sé que la trompeta es el sujeto, porque dice, la trompeta es un instrumento de viento. ¿Quién es un instrumento de viento? La trompeta. Entonces, todo lo que sobra de acá arriba será predicado. Ahora, ¿qué tipo de predicado será? Tenemos que nosotros completar. Aquí les ayudo. Como tiene es en el verbo, yo ya sé que este es un predicado verbal. Entonces, yo voy a escribir aquí en el cuadrito que es un predicado verbal. Verbal, ¿ya? Aquellos que tienen es, está o parece. Ya, aquí dice, Mario brinca la cuerda. Aquí el verbo es brinca. Este es el verbo. Sujeto es Mario. Ya, este es el sujeto. Para que sepamos reconocer, brinca la cuerda. Todo eso es predicado. Ahora, ¿qué tipo de predicado será este? Recuerden que pueden ser dos. Ahí es un predicado simple porque tiene un verbo. Pero también es un predicado verbal porque tiene un verbo que no es este de acá. Ser, estar o parecer. Entonces, ahí pueden poner que es un predicado simple y verbal. El vecino trabaja en una empresa de alimentos. También se parece a la de acá. Tiene un verbo. Y puedo decir acá que este es un predicado verbal. Quien trabaja en una empresa de alimentos es el vecino. Entonces, este sería el sujeto. Y lo que sobra, el predicado. Luego dice, ellos comen pizza y beben refresco. Aquí me está dando dos verbos. Comen y beben. Entonces, ya sé que ahí es un predicado compuesto. Entonces, ahí completan según lo que les estoy explicando. Pero, recuerden, es un predicado verbal cuando tiene los verbos ser, estar o parecer conjugados. No vamos a encontrar una oración. La trompeta ser, no. La trompeta es, está, ya estaba o ya o estuve. Puede ser que esté conjugado en cualquier tiempo. Pero, que lleve los verbos ser, estar o parecer son los más importantes. Cuando usted ya vea, por ejemplo, la niña es inteligente. Es un predicado verbal, ¿ya? Al predicado verbal también se lo conoce como predicado nominal. Entonces, podemos encontrar en internet también como predicado nominal. Entonces, predicado verbal o nominal. El no verbal es aquel que no lleva estos verbos ser o estar. Si no, llevan todos cualquier tipo de verbo. Brincar, saltar, jugar, etc. ¿Ya? Con esto, entonces, hacemos las actividades del día de hoy. Recuerden, en una hoja para el portafolio, vamos primero a elegir el literal correcto. En la oración, María es, buena profesora, ¿qué clase de predicado presenta? Elegimos. ¿Ya les expliqué? En la oración, Magdalena, estudia inglés, ¿qué clase de predicado presenta? Ahí tienen verbal, no verbal, simple o compuesto. Luego, van a reconocer las clases de predicado en las oraciones. Ahí tienen cuatro oraciones. Van a poner qué tipo de predicado presenta cada una. En la tres, van a realizar una oración con cada tipo de predicado. Ya no las mismas de aquí, sino unas que ustedes creen o se inventen. Es decir, que tienen que hacer cuatro oraciones porque hay cuatro tipos de predicados. Y la última, vamos a encerrar el verbo y a reconocer las clases de predicado. Por ejemplo, todo era un solo coro. Aquí el verbo es era. Del verbo ser o estar. Entonces, ahí yo ya sé que es un predicado. Ponemos. El niño se asomó. Los instrumentos sonaban. La fiesta está. La pequeña lloraba y reía. Bueno, ahí nos va diciendo para que pongan qué tipo de predicado es. Y con esto nos despedimos. Yupai-chan y el Chachukuna. Nos vemos. Calla-cam.